Bien. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por el tramo? ¿Por aquí en esta parte? ¿Seguro? Sí. Vamos. Cierre de puertas. Este tranvía tiene como destino parte industrial. Por su seguridad, sujecese debidamente. No sé si es que... ...muy volar o no. Sí. Sí. No, no, no. Mucho gusto. Es Paraguayana, Paraguayana, Puerto de Guayana, es obligatoria. Esta parada es, Aeropuerto, el pago de la tarifa es obligatorio. Aeropuerto. Aeropuerto.